Entramos en la recta final de las jornadas y lo vamos a hacer con dos intervenciones que tampoco nos van a dejar indiferentes. Invito a sentarse en la mesa a los señores César Trillo, presidente de la Federación de Comunidades de Regantes de la Cuenca del Ebro-Ferebro y el presidente de Riegos del Alto Aragón y al señor Andrés del Campo, que es presidente de la Federación Nacional de Comunidades de Regantes de España-Fenacore. Por favor, tomen asiento. Indiferentemente, puede entrar por aquí. Estupendo. ¿El atril? ¿El atril? Yo tengo que proyectar el diapositivo. ¿El atril? Perfecto. ¿Comienza César Trillo? Sí, comienza el comienzo. Bien, pues vamos a escuchar al señor César Trillo, que nos va a hablar sobre el futuro del agua en Europa, cuando usted quiera, caballero. Bueno, muchas gracias. Bueno, en primer lugar, agradecer a la Junta del Keiles, de que me hayan invitado a participar en esta jornada. De hecho, para ser la primera, es una jornada magnífica y a mí me gustaría felicitar a todos ellos y principalmente Ángel, es el que más conozco, y por lo tanto felicitarlo. Bueno, ha sido una muy buena, está siendo una muy buena jornada. Bueno, en primer lugar, como soy presidente de Ríos del Alto Aragón, pues decir que, bueno, pues Yolanda es nuestra técnica en el tema del mejillón cebra. Estaba hablando del mejillón cebra. Y bueno, tampoco es para asustarse, ¿eh? O sea, al mejillón cebra casi terminas cogiéndole cariño, ¿no? Y cuando no te lo encuentras, casi lo echas falta, ¿no? Ahora, cuando te lo encuentras, te puede amargar la vida, ¿no? Yo simplemente diría un tema, como práctico, ¿no? Yo creo que es importante que el mejillón cebra no se deje hacer muy mayor, que lo atajemos de pequeñito. Cuidado como el mejillón cebra se deje hacer mayor del tamaño de lo que es una pipa de aceite, no una pipa de comer, una pipa de aceite. Se combate mucho mejor, entonces, por lo menos la experiencia en una de las comunidades, que yo soy presidente, pero riego en otras que se lo dejan hacer un poco grande. Y el problema es, entonces, es serio. Bueno, a mí me han pedido que hable del futuro del agua de Europa. En Europa, vamos. Bueno, es un tema complicado, es un tema complicado, y voy a tener que hablar de algunas cosas para intentar que sepamos lo que hay, ¿no? Bueno, hay que empezar por decir que la Unión Europea no entiende de recadío. Mayoritariamente, Europa la maneja los países del centro de Europa y del norte de Europa. Incluso yo me atrevería a decir que ahora los del centro de Europa quieren empezar a entender de recadío, porque le han cogido miedo a las sequías, a las largas sequías. Para ellos largas sequías, 15 días sin llover. Y bueno, y no entienden nada de necesidad. También es entendible. O sea, tú te vas por Europa y el problema que tienen ellos es quitar el agua de los campos. Lo que aquí son márgenes, allí son desagües para evacuar el agua porque les llueve demasiado, normalmente, o les llovía demasiado. Entonces, que no entiendan de la necesidad de regar y como máximo entienden de la necesidad de aplicar mil metros cúbicos por hectárea y año, en momentos puntuales, pero no entienden que una hectárea pueda necesitar 5, 6, 7 mil metros cúbicos de agua. Ahora está a debate un análisis sobre los 20 años de vigencia que prácticamente lleva la directiva Marco del agua. Perdón, esto pasará como con la PAC, que las consecuencias que salgan serán peor de las que hay hoy. A ver, las políticas europeas, en lo que se refiere a agua y regadío, tienen unas exigencias medioambientales muy exageradas, muy exageradas. Cada día, cada día, más. Nosotros en estos momentos tenemos un par de proyectos de modernización paralizados por problemas medioambientales. La comunidad autónoma cada vez exige más. Le echan la culpa al medioambientalista, pero quien hizo la ley de Montes fueron los Cortes de Aragón. El Ministerio, Departamento de Evaluación de Impacto Ambiental, cada vez es más exigente. Y Europa cada vez es más exigente. No quieren entender de que, bueno, que al final el agua se utiliza para producir alimentos. O sea, para producir alimentos en el sur de Europa o en la Europa Mediterránea es imprescindible el agua. Y para producir esos alimentos, lógicamente, como digo, hay que regar. Y tampoco quieren entender de que el gran desastre ecológico sería un mundo rural sin gente. Un mundo rural sin agricultores. Un mundo rural sin, bueno, pues sin activos humanos. Porque al final, al final, quien mantiene, quien mantiene el medioambiente y el medio rural somos los que vivimos en él. Y los que viven en grandes ciudades y en grandes urbes, que es donde va a vivir, posiblemente, no tardando mucho, el 85% de la población de Europa, pues en todo caso lo que hacen es disfrutar del mundo rural y estropear el mundo rural. Pero quien lo cuida, quien lo cuida somos los que estamos en el mundo rural, no los que vienen de fin de semana al mundo rural. El tema del agua también va relacionado con la política agraria comunitaria. Cada vez va, digamos, más ligado a eso. Cada vez va, digamos, más ligado.